... Ya estamos en contacto con Bárbara, con Barbie Alegre, ella está integrada hace muchos años al Grupo Acción Comunitaria, a Sopa de Letras. Debe ser, si ella me va a corregir, pero por lo menos 13 años que están trabajando casi todos los días en la calle, dándole una mano a esos que muchos nos ven y que nosotros te queremos mostrar. ¿Qué tal, Barbie? Ah, perdón, que te puedo molestar, no di el teléfono para comunicarse a los oyentes. No di el teléfono, podés compartirlo y ya le saludamos a Barbie y empezamos el diálogo con ella. ¿Cómo dice el teléfono? Pásalo. Sí, comunicate al... bueno, por WhatsApp, mensaje de texto al 2690-8496, obviamente poniendo el 11 si sos del interior. 2690-8496, escribirnos, decirnos qué pensás de este tema y sobre todo contactate con quienes vamos a estar charlando, porque ellos ponen de su propio esfuerzo, ¿eh? Cada día, cada día está la gente de Sopa de Letras y de hoy con vos para darle una mano a aquellos que están en situación de calle Horací. Reitero el saludo. ¿Qué tal, Barbie? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos, a todas? Hola. ¿Cómo están? Barbie, ¿cómo estás? Soy Adrián, de hoy con vos. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, ¿qué tal, Adrián? ¿Ya estás conectado? ¿No te veía? ¿Cómo te va? Sí, 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 ya estoy conectado. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, gracias. Adrián Consolis es de hoy con vos y va a estar charlando también con nosotros durante este programa. Bueno, le preguntaba primero, ya que estábamos hablando con Barbie, con Bárbara Alegre, un poco que nos cueste la experiencia de Sopa de Letras, de su origen y del laburo que hacen cada día, ese laburo maravilloso, que hacen igual que la gente de hoy con vos cada día. Bueno, Oscar, nosotros nacimos, como vos bien dijiste, llevas bien la cuenta, bien, 13 años, hace 13 años atrás, ahora el 24 de julio cumplimos, es el aniversario de Sopa de Letras, cumple 13 años. Nosotros, nada, nacimos a raíz de una situación de violencia hacia una persona en situación de calle, bueno, un integrante de Sopa de Letras salía de su casa, se dirigía hacia un lugar donde tenía que ir y en la esquina, bueno, presenció, como en ese momento, una patota que era del gobierno de la ciudad, de ese momento también, que tenía otro nombre, al de hoy, pero que era Lucef, donde ya hacía una semana habían a dos cuadras de ese lugar, esta misma patota había levantado a una ranchada, a patadas, y le había pegado una patada a una chica, que estaba embarazada, y que producto de ese golpe, perdió a su hijo. Dos semanas después, sucede este hecho en un abuelo, donde varias personas estaban queriendo levantar también a patadas, con violencia, un integrante de nosotros, que se llama Carlos, Carlos Golpe, intercede, sigue en esa situación, y a partir de ahí empezamos a pensar, digo, desde qué lugar podíamos empezar a acompañar este tipo de situaciones y qué era lo que podíamos hacer. Así que, bueno, nos organizamos y arrancamos a salir ese mismo año, esto fue en el año 2009. Por supuesto, cada año fue diferente, cada año nos encontramos con situaciones diferentes, y cada año también nosotros fuimos aprendiendo de qué manera acompañar, no de qué manera poder, al principio, nada, como nos organizamos como pudiendo, como, la verdad es que no estábamos como muy informados de lo que eran las personas en situación de calle, digo, tampoco si había una ley y demás, y empezamos a salir brindando lo que teníamos, siempre sopa de letras, brindando lo que tiene, lo que llega, lo que está al alcance, y bueno, comenzamos a salir con viandas a la noche, y después de un tiempo esas viandas... Sí, Oscar. Sí, no, no, ahora nos vas a contar y es el objetivo del programa, porque nos cuenten todo el trabajo, cómo lo hacen, de qué manera, pero Merlo tenía una preguntita, y después quiero hablar y hacerle la misma pregunta que te decía vos, Adrián Consolis. Sí, Bárbara, mirá, es muy impactante, tenemos una audiencia que por ahí se está preguntando, hablaste del gobierno de la ciudad y hablaste de una patota, o sea, te haría bueno que nos te expliques, nosotros te entendemos de qué estás hablando, pero es un poco contradictorio hablar de una asistencia de un gobierno en un sistema democrático donde actúa una patota. ¿Por qué la caracterizas así? Porque en ese momento, y digo, hasta el día de hoy sucede esto, sucede hoy, no solo el gobierno de la ciudad, yo estoy hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por supuesto que Sopa de Letras es federal y estamos en varias provincias, y en la provincia de Buenos Aires también, en varias localidades, puntualmente yo estoy hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde por supuesto la cantidad de personas que viven en situación de calle es mucha, y donde las políticas públicas no existen, o las que están, están hace mucho tiempo, pero realmente no son ni paliativas hacia la situación hoy. Siempre, desde que nosotros comenzamos a acompañar a las personas en situación de calle, vimos este tipo de violencia, dicho, de hecho, así nacimos, a raíz de este hecho de violencia, donde el gobierno de la ciudad contrata, son militantes, digo, desconozco, pero había una patota que salía a la calle a levantar a la gente a las patadas, a cada persona a las patadas en ese momento, ¿sí?, para que dejen de estar en esa situación. Y vuelvan, como es el eslogan de ellos, ¿no?, que esas personas no pertenecen a la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en ese momento tenía un nombre, hoy tiene otro nombre, y a lo largo de los años va cambiando el nombre, ¿sí? Pero esto no dejó de suceder, y está bueno que la audiencia también lo conozca, porque hoy las violencias siguen siendo las mismas, disfrazadas desde otro organismo del gobierno de la ciudad, pero siguen estando, siguen siendo las mismas. Hoy se llama Espacios Públicos, en su momento se llamó Espacios Verdes, Espacios Públicos hoy es un camino, es, digo, el gobierno de la ciudad tiene en su página web, para, bueno, para la audiencia que no conoce, tiene en su página web una parte de su página donde vos podés realizar un reclamo, una denuncia, para que vayan a limpiarte la calle, ¿sí?, de tu cuadra, de tu zona, de tu barrio, ¿sí? Ese limpiar, ¿sí?, hay un registro, por supuesto, ahí, ese limpiar es limpiar a las personas en situación de calle, así literal, levantarlas como si fuese en basura, en cualquier momento del año. Sí, Bárbara, que lo tenemos también en línea a Adrián, y quería preguntarle a él, ¿cómo fue el origen de Hoy con Vos?, ¿desde cuándo están trabajando?, y ¿cómo trabajan?, ¿qué es Hoy con Vos? Bueno, gracias, gracias por la recepción, disculpas por la demora. Hola, este grupo de Hoy con Vos nació hace aproximadamente dos años en pandemia, la mayoría de nosotros veníamos de algunas otras organizaciones que hacíamos asistencia a gente en situación de calle, somos un grupo de personas que, digamos, no está alineado con ninguna bandería política ni religiosa, sino que nos conmovió a cada uno y en cada situación que vivía el ver tanta gente que estaba olvidada, gente que estaba sin verse, y lo puedo decir porque a mí me pasaba, muchas veces uno iba caminando por la calle en el auto y no percibía la cantidad de personas que estaban olvidadas de todos, en todo sentido. Eso a cada uno en su momento nos fue motivando a tratar de hacer acciones, y bueno, en un momento confluimos y nos fuimos uniendo para hacer algo que es simplemente en un principio un mismo, nosotros desde los años que estamos saliendo, con lo cual hay muchas cosas que todavía quisiéramos pero no podemos hacer, así que lo que hacemos es dar comprensión, acompañamiento, si salimos a la calle con una cantidad de cosas que generamos que es un plato de comida caliente que es que menos pueden recibir, pero digo siempre que la comida es importante, por supuesto, más un kit de higiene, más ropa, pero creo que lo más importante es el estar viendo a las personas, acompañarlas, y tratar de darles un aliento, una charla, porque la gente pasa por el costado y no nos ve, y eso para todos nosotros es muy importante. Nosotros salimos viernes por medio, nos autofinanciamos, o sea, nosotros no tenemos ningún subsidio de ningún tipo, y todo el aporte es de nuestros amigos, a los cuales les contamos un poco que hacemos, y ellos se solidarizan con nosotros, y nos acompañan. Así que bueno, esto es lo que hacemos nosotros en un radio de acción, que no es la Ciudad de Buenos Aires completa, sino una zona que está en la parte de Balvanera, Flores, y bueno, esto es lo que hacemos, salimos en autos, y vamos parando, donde encontramos a esa gente, porque muchas veces, hay muchos grupos, que salen por Buenos Aires, pero no todos paran en todos lados. Así que bueno, eso es un poquito lo que nosotros hacemos, y siempre con mucho amor y mucho afecto, tratando de acompañar a esta gente, que está tan olvidada de todos. Bueno, Merlo, creo que tenemos un par de mensajes, ¿compartimos? Sí, cómo no, Castellucci, dice, Héctor de Montechingolo, estoy en la Sociedad de Fomento Villa Higueritas, nosotros tratamos de contribuir, repartimos mercadería, entre los más necesitados, una vez por semana, en nuestro barrio, casi no hay gente, situación de calle, pero en el centro de la ciudad, Lanús, allí creció mucho esta situación. Dice, Sarita Lanús dice, en verdad, mi sueño sería que no haya nadie en la calle, tengo 72 años, lo veré, tengo esperanza, y gracias a todos los que trabajan para ayudar, yo lo hago desde casa. Finalmente, Silvia, Silvi de Seiza, dice, suerte con todo, hubo 10.000 muertes por frío a full, a full con él. Bueno, esos son los mensajes que compartimos de nuestros oyentes. Ya que estamos charlando con... Bueno, perdón, perdón, una cosa que quería agregar, ahora en invierno, tratamos de salir en una campaña con frazadas, porque sabemos que, digamos, la gente que está en situación de calle, no puede lavarse las frazadas, no las puede tener, así que siempre tratamos de salir con algo, para que ellos puedan tener y abrigarse, porque, digamos, entendemos cuál es la situación. Quiero preguntar a nuestros entrevistados, si tienen una visión global, porque naturalmente cuando uno se introduce en un tema, empieza a aprender, así es la vida, cuando vos sos un tipo solidario, y te metes en un tema, aprendes cosas, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Hay toda una discusión, en esto de invisibilizar a la gente, hay como una vocación del gobierno de la ciudad, y achicar el número de gente que está en la calle, y las organizaciones que trabajan en esto, tienen otra mirada. Cada uno de ustedes, Barbie, y de Sopa de Letras, y Adrián, desde hoy con vos, ¿qué cantidad de gente estima real que hay en la calle, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, Barbie, sí, si querés arranco yo, nuestra organización, participó de los dos censos populares, el 2017 y el 2019, con la metodología que corresponde, por tratarse de una población oculta, por tratarse de una población que está en constante movimiento, y demás, los días que corresponden, y de la manera que corresponden, teniendo el vínculo con las organizaciones, para salir a censar a cada persona que está en la calle, ¿no? Yo no te podría decir un número, porque la verdad estaría pecando, de decirte un número, porque no hay un censo hoy real, que diga cuántas personas hay en situación de calle, sí te puedo decir que a la vista está, que sí, digo, la canasta sigue aumentando, los sueldos no siguen subiendo, siguen, no, no, no se incrementan, obviamente la inflación y todo lo que se está viviendo en el país, y lo que ya se vivió post una pandemia y demás, es medio difícil decirte que hay 200 personas menos que el año pasado, y que hay 100 personas menos que en el 2020, y así sucesivamente, que son los censos del gobierno de la ciudad, la realidad es que te puedo decir que sí, ese número es una mentira, porque, y además, digo, también teniendo en cuenta ese número, digo, parece como ilógico que con ese número no puedan solucionar esta situación, ¿no? Porque decís, bueno, es un gobierno, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene sus ingresos, su dinero y demás, y si hay mil y pico de personas, es como decir, che, bueno, bien, mil y pico de personas, con todo el ingreso, digo, lo podemos solucionar, pero aún así no lo solucionan, entonces es como contradictorio también, ¿no? Digo, uno se puede, ya desde el sentido común, sin saber sobre la problemática, ¿no? Así que, si no te podría decir que número hay, pecaría decirte un número en la realidad, porque no hay un censo real. ¿Vos Adrián tenés alguna referencia? Mirá, haciendo mención un poco a los censos que decía Barbie, en el 2019, si no recuerdo mal, marcaba alrededor de 7.000 personas. 7.251. 52. 52. El tema... En el año 52 murió Mocrino, así que fueron 51. Lo que pasa es que entiendo para qué sirve el censo, ¿no? Pero más que si es 52, 51, 200 más, 200 menos, como decía Barbie, hay mucha gente. Hay mucha gente, y en distintos tipos de situaciones, porque ahí es donde vos empezás a penetrar un poco en el análisis de los que vas encontrando. Hay gente que es, digamos, ya está en situación de calle desde hace muchos años, y no tiene alternativas de poder salir, desgraciadamente, porque están tomados por alguna adicción. Los centros que hay tampoco son de lo mejor, o no tienen políticas claras en muchos casos. Pueden servir de refugio momentáneamente, pero no hay forma, digamos, de recuperar a esta gente. Y hay otros que por la situación económica se van cayendo. Gente que primero puede llegar a tener su pequeño alquiler, después van a alquilar una pieza, y después, si no pueden, se va a terminar en la calle. De esto también hemos visto. Hay gente que tiene su lugar, pero viene a pedir el plato de comida porque no llega a los niños mejor. Y esto no es situación de nada en particular, sino la situación general que vive la Argentina desde hace muchísimos años. Esto no es cuestión ni de la ciudad de Buenos Aires, ni nada. Esto es cuestión de que los gobiernos que han pasado no han hecho lo que tenían que hacer. Y por eso digo, nosotros no estamos alineados con ninguna bandería política. La verdad que a mí, obviamente, me gustaría que los políticos se ocuparan de las cosas que se tienen que ocupar y que son en este caso de poder ocuparse de la gente que está más expuesta en la sociedad es la que se va cayendo, se va cayendo del sistema. Estamos charlando, Merlo, tenemos que ir a un corte, por eso estamos charlando con Bárbara Alegre de Sopa de Letras, con Adrián Consoles y de hoy con vos. Después te voy a dar algunos numeritos que fuimos buscando sobre este tema. Merlo tiene algo también para compartir, pero tenemos que hacer una pausa. Dos minutitos y volvemos con los viernes para otro lado. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. La buena lectura ilumina. Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro. La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar Radio Rebelde. La radio de todos. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Y bueno, como cada lunes aquí en No Mires para otro lado, renovamos nuestro compromiso con el trabajo, con la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicándote al 1115-4031-0920 mandando un mail a dudas arrobaabuelas.org.ar Finalmente, Castellucci, quiero decirles que este programa lo escuchan después a las 20 horas nuevamente en repetición y también días después a través de Spotify hacemos unos podcasts con el programa. Así que tienen distintas maneras de poder escuchar el libro. Bueno, gracias Merlo y Gustavo Territero que estamos charlando con Bárbara Alegre de Sopaletras, con Adrián Consoli y de hoy con vos. Estamos hablando de ese tema que a algunos no les gusta, les molesta, les incomoda. Estamos hablando de las personas que viven, que sobreviven, que desviven en situación de calle. Hablábamos de datos y ya comparto con nuestros oyentes y con Barbie y con Adrián algunos datos que fui registrado. Efectivamente, hacíamos alusión a un segundo censo que hubo de gente en situación de calle que es viejo, 2019, antes de la pandemia, que tanto modificó al mundo, a la sociedad, a la comunidad, a cada uno de nosotros y que incidió evidentemente en este tema, ese fenómeno terrible de la pandemia de COVID. Había 7200 y pico de personas en la calle. El 80% en aquel momento eran varones, el 19% mujeres, 1% trans. En el 2021, para el gobierno de la ciudad, hay solamente 2573 personas. Venían de un número bajo, hay una diferencia abismal, y creo que hay una diferencia abismal en el número de esos censos que se hacen por la metodología con que se hacen los censos, más allá de las intenciones políticas de mostrar o no mostrar determinada cuestión. Pero quiero hacer una alusión y a partir de esto seguimos charlando con Adrián y con Bárbara de un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET, un estudio que es del 2021 también, no hay datos, lamentablemente hemos perdido una gran oportunidad de haber hecho con el censo un relevamiento más fino, más adecuado de esta problemática porque es muy difícil establecer políticas públicas cuando vos no tenés estadística, cuando vos no sabés cuál es el objeto al cual destina esa política es muy difícil diseñarla, no hay mucha voluntad de diseñarla, yo coincido tanto con esa prospección que hace Adrián Gonsori que hace en Barbie, evidentemente acá hay una mora gigantesca respecto de las políticas públicas de este tema, pero este estudio de la UBA nos indicaba que por lo menos nos daba algunos datos no numéricos en cuanto a la cantidad, pero nos decía que en general casi el 70% para el 2021 quienes están en situación de calle son hombres y que el 50% de ellos tienen entre 24 y 45 años de edad, que el 75% hacía más de un año que estaba en la calle y el 50% hacía más de 5 años, o sea, estaban absolutamente instalados en esa situación, digo, estos son los datos, diríamos, una de cada 1200 personas en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires, tan rica, tan próspera, tan transformada, vive en situación de calle. ¿Qué les dicen estas cifras, Barbie, si querés empezar, vos y después le preguntamos a Adrián? No, 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 bueno, sé que como mencionaste viene de la de la facultad, la verdad es que digo, más allá de de dónde provienen y que no hay un censo real porque lo que realiza el gobierno de la ciudad claramente no es un censo sino es un conteo, la realidad es que uno lo ve en la calle diariamente, nosotros salimos de lunes a domingo, no somos partidarios de ninguna, de ninguna, de un partido político también, al igual que Adrián lo aclaraba, al igual nosotros, salimos de lunes a domingo todos los días durante la noche a dejar un plato de comida, a charlar un ratito y durante el día realizamos los acompañamientos integrales acompañándolos a diferentes lugares para realizar trámites y la realidad es que uno ve que hay muchísimas personas en situación de calle a raíz de, por supuesto, también de la de la post-pandemia, ¿no? Lo ve diariamente, yo vivo acá en Cava y salí en mi edificio a las siete de la mañana durante la noche duerme gente y a las siete de la mañana se va levantando, la cantidad de personas que están con padecimientos de salud mental es tremenda porque, bueno, según ese dato que vos mencionás, ahí habla de cinco años de estar en situación de calle, imagínate, un año es un montón, pero cinco años es demasiado y te cambia la vida por completo y como vos mencionabas antes, Oscar, no es sobrevivir, no es vivir, ¿no? o desviviendo, como dijiste hace un ratito y realmente pasar las noches en calle siendo varón es una situación, siendo mujer es otra situación, se viven otras otras cosas que todos conocemos y siendo trans se viven otras situaciones, ¿no? Y la realidad nosotros como Sopa Letra hemos perdido en el 2020 una mujer que, digo, que mataron en la calle la prendieron fuego víctima de un femicidio en situación de calle, ¿no? Y eso es a lo que están expuestas las mujeres. No hay ranchadas de mujeres por supuesto solas sino que siempre están acompañadas de varones por lo que se vive también y la verdad es que la salud mental en situación de calle nos preocupa, ¿no? Porque también lo mencionaba Adrián que hay personas que están hace muchos años y que no están de la mejor manera porque la calle te va deteriorando porque para sobrevivir tenés que realmente no estar bien para sobrevivir a la calle, ¿no? Tantos años. Adrián Está está muteado Adrián al principio y está muteado Adrián así que está muteado no hasta que se mutee Adrián ahí está ahí está Hola. No, perdón, te decía, bueno, lo que sucede es que bueno, nosotros, todos nosotros como te decía todos los días los que estamos en Hoy con Voz trabajamos, de hecho, por eso me costaba un poquitito al principio llegar al tiempo de la radio porque bueno, todos trabajamos y le ponemos lo mejor nos pareció una excelente oportunidad poder contar qué hacemos y por eso me tomo este tiempito dentro de mis actividades igual que el resto de mis compañeros que solamente están todos escuchando. La visión de Barbie en este caso yo coincido mucho con todo lo que dijo el tema de la salud mental es a nivel de toda la Argentina es algo que también está escondido está oculto nadie quiere hablar tenemos un compañero que trabaja en una cooperativa que tiene actividades en el Borda y bueno siempre siempre que podemos charlamos sobre el tema porque también es algo que está sin visibilizar como la gente que está en situación de calle para nosotros también la cantidad de gente masculina es mayor que la femenina no tenemos contabilizados gente trans probablemente haya como en todos lados porque digamos estamos en todos lados atendiendo a todo el mundo así que pero no nos tenemos contabilizados pero sí hay más hombres que mujeres sin duda y las situaciones que nosotros estamos viviendo ahora están circunscritas en el lugar donde estamos lamentablemente somos digamos nuevitos hace poquito que como decía empezamos a trabajar no podemos hacer el acompañamiento que muchas veces quisiéramos porque a muchos les falta les falta el documento en fin las cuestiones normales y mínimas como para poder vivir en la sociedad tener un documento poder tramitar un subsidio no lo podemos hacer todavía si Dios quiere y seguimos trabajando y creciendo en algún momento también podremos podemos acompañar a ellos en esos momentos que están también muy vulnerables porque cuando van a un ámbito gubernamental sea el que sea tampoco los miran muy bien es una de las violencias que sufren la violencia y si pasa bien Adrián y Bárbara a mí recién Adrián me diste el pie para hacerte un comentario porque tengo tengo constancia de esto entiendo que el ANSES presta en determinados lugares el tema es cómo canalizarlo yo vivo en Villa del Parque y el ANSES tiene en el club racing de Villa del Parque que es un club importante digamos más allá de las cuestiones de simpatías de clubes tienen cada 15 días van representantes de ANSES a normalizar temas de documentación por ejemplo quiero decir que sería interesante que digo no para cargarlos con tareas pero entender de que también hay instancias en las cuales las organizaciones de ustedes pueden tomar contactos con estos lugares como por ahí a través del contacto tan directo que tienen ustedes canalizar a alguna gente para resolver ese tema tan alimentar que es tener nosotros lo tenemos Oscar nosotros lo tenemos nosotros trabajamos es más no trabajamos con ANSES ni con RENAPER directamente porque hay situaciones que las resolvemos de otra manera ya estamos como bastante tiempo en calle y sabemos que hay muchas de las situaciones en las que no se puede hacer un DNI al RENAPER por muchas cuestiones entonces principalmente trabajamos con acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en Lanús hace un ratito mencionaban a Lanús es parte de la estación Lanús también vamos tres veces a la semana trabajamos con un lugar que se llama Derecho a la Identidad que trabaja muy bien que está dentro de un CGP antes CGP hoy Servicio Comunal donde porque no es solamente el DNI porque uno a veces piensa bueno el DNI sacas un turno en el RENAPER o aprovechas estos camioncitos que llegan a cada comuna que los aprovechamos por supuesto nosotros también pertenecemos a un colectivo de muchas organizaciones entonces este camioncito va por varias comunas y nos vamos informando y viendo trabajamos de manera articulada siempre sobre todo con organizaciones y los aprovechamos pero también hay una situación en calle que no es solo no tener el DNI sino no tener registro de que vos naciste ni partida de nacimiento ni certificado de nacimiento y si naciste en la provincia se vuelve un poco más complicado al año 2022 hay personas hoy actualmente que estamos acompañando tramitando toda esta situación que a veces se tiene que judicializar a veces solamente es un acto administrativo que lleva aproximadamente entre 9 y 12 meses entonces digo laburamos desde ese lugar siempre con con este lugar que nos guía constantemente hay veces que que la persona que acompañamos también tiene diferentes situaciones o porque salió a estar preso y por situaciones se olvidó de ir a firmar ¿no? cumpliendo la condena y demás se olvidó de ir a firmar sabemos que eso es una complicación entonces al renaperbo no lo podés llevar claramente porque situaciones que hay que resolver antes por ahí con un abogado acompañarlo digo eso es trabajar de manera integral y eso es parte de lo que de lo que vivimos y de lo que también tratamos de visibilizar las políticas públicas que son para el resto de las personas que tienen un techo no son las mismas para las personas que viven en situación de calle en algunos casos sí pero la gran mayoría no siempre hay que reinventar o acompañar algo porque no son las mismas no lo elaborás de manera violencia en situación de calle en cuanto a mujeres no podés poner un botón antipánico un policía en la puerta digo hay como un montón de cuestiones salud mental que nombraba también a Adrián no se trabaja de la misma manera es difícil abordar es difícil conseguir un turno médico es difícil conseguir un turno la guardia también es diferente digo por eso también creemos y nosotros sí consideramos que debemos tener incidencia en la política y también incidencia en diferentes organismos del Estado como el hospital para poder sensibilizar a esas personas que trabajan en una guardia en diferentes lugares para que puedan conocer sobre la problemática porque conocer te hace abordarla de manera diferente y saber que vos no podés darle a un paciente que llegó con una gastroenterocolitis que vive en su casa que haga una una simple dieta y se tome tres días de reposo a una persona que está en situación de calle decirle exactamente lo mismo hacer la dieta blanda cuando no tienen donde ir al baño cuando no pueden hacer la dieta blanda porque hay organizaciones que se acercan con la comida la comida obviamente muchas veces es en guiso y demás uno siempre trata de llevar otras cosas pero la realidad es que a veces la economía te obliga a llevar ese tipo de comida entonces es lo que realmente están comiendo es muy complejo si nosotros creemos que está bueno empezar a visibilizar estas situaciones Adrián si un poco un poco como la problemática es tan compleja por eso yo al principio decía que nosotros lo que tratábamos era de en un principio dar ese mínimo acompañamiento como personas como individuos como seres humanos es aquellos que sabemos que están corridos de la sociedad y no porque ellos quisieran sino porque no han conseguido la contención en algunos casos o han tenido algún inconveniente algún problema y han caído en situación de calle entonces nosotros cuidamos bastante que las viandas sean las más nutritivas posibles tratamos de que esto sea por supuesto en invierno más guisos y en algo más fresco estamos de que esto sea lo mejor en la mejor medida posible de lo que todas las fuerzas que nosotros tenemos hacer y yo quiero valorar mucho el trabajo de todos mis compañeros lo valoro porque les dedican tiempo y como yo digo el tiempo es algo que no tiene precio que no tiene precio todos ya digo tenemos nuestras obligaciones de todos los días nuestros problemas de todos los días el trabajo la familia y dedicarle tiempo a estar con aquellos que más lo necesitan yo creo que es algo súper valorable y yo por eso lo digo en representación de todos y cada uno en su partecita a veces uno dice pero yo mucho no puedo hacer no importa el poco que pueden hacer es súper valorable porque ayuda y nos ayudamos también nosotros porque nosotros cuando salimos de la calle también aprendemos aprendemos a ver a la gente que está y cómo acompañarnos y cómo nos sentimos nosotros mismos y damos gracias de la situación en que estamos que tenemos un lugar un lugar donde bañarnos o lavarnos o lavarnos las manos que en pandemia por supuesto era fundamental así que bueno Oscar yo con esto te voy a dar por cumplido tengo otras actividades que lamentablemente no puedo dejar Barbie es un gusto y bueno seguramente nos cruzaremos en algún momento ya que tienen acompañamiento probablemente a nosotros en algún momento nos podamos contactar por si necesitamos derivar a alguien eso va a ser muy importante el contacto entre las distintas organizaciones que tienen un fin que es acompañar va a ser muy importante en el futuro un breve Adrián antes de que cortes y te agradecemos y vamos a interconectarlos ¿cuántos son hoy con vos? nosotros somos un grupo que aproximadamente somos unas 20 personas bueno te agradecemos mucho y el modo de contactarse porque como decía Adrián como sopa y letras no tienen subsidios se mantienen por sí mismos vos googleas hoy con vos o si nos querés dejar alguna dirección antes de irte y ahí están esperando tiempo recursos si pueden buscarlos en el instagram arroba hoy con vos y ahí nos pueden ubicar bueno te agradecemos mucho Adrián seguimos charlando con Bárbara Alegre y te mandamos un abrazo muchas gracias Bárbara hasta luego Adrián Oscar quería un tococito una consulta y después un comentario Bárbara nosotros como asociación civil Martín Castellucci hicimos un trabajo durante mucho tiempo lo seguimos haciendo con vecinos solidarios Pared Mujica que es una asociación civil que trabaja en Villa del Parque y toda esta región que se han hecho muchas ollas populares no es el trabajo de ir en busca de gente que está en la calle pero manteníamos un audio popular toda la semana la pregunta que te quería hacer era si ustedes habían detectado que en este último periodo largo no solamente de pandemia tuvimos cuatro años de otro tipo de pandemia económica y social si han visto que se ha incorporado otro segmento social también digamos porque ya pasa que mucha gente no puede parar alquiler ¿vieron algún cambio al respecto? Sí de hecho muchas de los lugares donde hoy estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires arrancamos en el 2009 por esa situación que les comentaba pero en otros lugares como por ejemplo Lanús o diferentes municipios empezamos a salir a la estación que son lugares donde se acercan las personas que no están en situación de calle hay por supuesto una gran parte que sí lo está pero el resto lo que es el Roca o las vías del Roca son personas que viven inclusive a veces en otro municipio donde a partir de esta otra pandemia lo que vos mencionas también empezamos a ver un incremento pero tremendo tremendo de personas que como las nuevas personas que van a buscar ese plato de comida ¿no? y te das cuenta en la ropa te das cuenta porque no saben manejarse empezamos a tener charlas también al interior de nuestro que le da vergüenza ¿no es cierto Bárbara? exactamente para decir bueno detectemos porque por ahí el que está hace tiempo sabe cómo manejarse se acerca te piden nosotros llevamos lo que es merienda y comida entonces te piden la merienda la comida para el desayuno al otro día y tenés sobre todo nos pasó mucho mucho con abuelos o sea muchos con personas con adultos mayores muchísimo en esa época donde se empezó a incrementar nosotros en ese momento por ejemplo en Lanús que es donde lo vimos en todo lado pero Lanús fue muy fuerte donde acompañábamos a 70 personas y de repente o sea de pasar de unos meses pasamos a acompañar a 200 personas en la estación Lanús fue muchísimo el incremento la comida no nos alcanzaba la merienda no nos alcanzaba a veces llevábamos para el desayuno tampoco nos alcanzaba y esto empezar a acompañar a esas personas que les daba vergüenza que venían también que no habían estado digo adultos mayores que habían trabajado toda su vida o sea que estaban cobrando una jubilación que nunca habían vivido nunca habían ido una olla popular un comedor toda su vida trabajaron y o pagaban los impuestos o comían entonces salían a buscar la comida fue muy fuerte porque tuvimos que trabajar también aprender acompañarlos de otra manera porque como así digo las personas en situación de calle se las acompañan porque tenés que también como empezar a comprender esa problemática también empezamos a comprender estas situaciones que se abordaban de otra manera que obviamente les costaba muchísimo también hablar acercarse ¿no? y era nosotros acercarnos a esas personas ¿no? muy fuerte y en Cava fue bueno con los muebles en la calle o sea eran familias que no habían podido pagar el alquiler y las encontrabas con los muebles en la calle y la familia entera o diferentes lugares ranchadas de personas que viven obviamente debajo de la autopista y demás de hecho tenemos fotos registradas porque nos pareció muy fuerte también en ese tiempo donde pasabas por debajo de la autopista y era como el comedor de una casa limpio con las cositas como el decorado o sea la cama armada la cama bien armada o sea estirada el escobillón el secador el baldecito digo reproduciendo el ámbito del ámbito de la casa digamos exactamente 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 bien estamos medio ya sobre la obra lamentablemente quedan tantas cosas para hablar de este tema tanto deberíamos hablar de este tema quiero agregar una cosita antes de antes de cerrar hablábamos del tema de la de la pérdida de la identidad de la identidad formal de no tener documentos yo ya conté en una oportunidad que tratamos este tema acá en Nómines para otro lado lo voy a repetir cerca de la zona de casa donde yo vivo hay mucha gente en situación de calle porque es una zona que económicamente está bien y lamentablemente hay mayor cantidad de gente que está en situación de calle en estas zonas porque tiene mayores posibilidades de sobrevivir yo tengo vínculo con ellos siempre lo recomiendo que no son muebles los que están tirados ahí ni objetos son personas saludarlos hablar con ellos es también una forma de ayudarlos y en ese vínculo que tenía con esta gente que vive en esta situación saludarlos un día se me acerca uno me llama y me muestra el documento que había podido obtener recientemente ¿no? este y me dice me llamo Claudio Villafañe fue un golpe durísimo 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 tuvo nombre a partir del documento este me impactó mucho desapareció Claudio de la zona ¿viste cómo la gente están? desaparecen el tiempo pero fue fue un gran impacto que a veces los que pasan caminando y no miran no lo ven no lo sienten pero me impactó mucho pero quiero terminar porque nos queda un minutito de programa preguntarle a Barbie ¿cuántos son los que trabajan en sopa de letras? ¿cómo se sostienen? ¿y dónde se les puede dar una mano? lo mismo que le pregunté a Adrián porque me parece que es lo más importante si sensibilizas a alguien dar la posibilidad de que los ayuden en esa tarea maravillosa que hacen de lunes a domingo todos los días en un ámbito geográfico amplísimo así que decinos Barbie y te dejo para cerrar vos porque me gustaría que cierres diciendo por qué hacen este trabajo todos los días bueno Oscar y a los Oscar y a toda la audiencia muchas gracias por la invitación por la sensibilización con la que también acompañan esta problemática y eso es muy importante y lo destaco y esto bueno el programa no se llama no mires para otro lado justamente ¿no? así que muchas gracias nosotros actualmente somos 83 personas somos hoy pocas ¿no? por el trabajo y los acompañamientos que realizamos así que invitamos a quien se quiera a sumar nuestras redes sociales son acción comunitaria porque somos una asociación civil dentro de esa asociación civil uno de los programas es Sopa de Letras así que invitamos a que se puedan contactar con nosotros desde donaciones hasta poder sumar sus fuerzas imagínense que cocinar para casi 400 personas todos los días necesitamos el cocinero gente que pica que viene el equipo de ropero comunitario nada los bolsones de mercadería que se preparan también para poder alcanzar para poder llevar el equipo de instrucción el equipo de la mañana que es el equipo que acompaña a diferentes hospitales a carturno tal vez trabajas en un hospital y decís mira yo puedo ofrecer que si necesitan algún turno yo lo puedo sacar digo eso nos ayuda un montón porque las colas son inmensas nosotros hacemos cola con cada persona y demás así que digo todo 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 es bienvenido y de cualquier manera se puede ayudar desde donando una frasada hasta tu tiempo hasta si trabajas en algún lugar poder acompañar a cualquiera de las personas que estamos acompañando también ¿no? ¿por qué lo hacemos? porque creemos en que una vez alguien también nos acompañó a nosotros todos los que estamos hemos vivido situaciones muy difíciles y alguien también estuvo alguien nos miró y nosotros hoy así como alguien nos miró también miramos bueno a veces se hacen difíciles los programas ¿no? y cerrarlos no mires para otro lado el lunes que viene aquí en la M740 otra vez vamos a estar con vos chau gracias a todos